¡Male Betulia, Zixi, que hayan casasá, chichán irán mandarán para Guadosguari! ¡Male Betulia, Zixi, que hayan casasá, chichán irán mandarán para Guadosguari! ¡Y sin boxe no me nuque a mirí curí male! ¡Y sin boxe no curan guarín, que manjarás male! ¡Caí que si me ama, se manez no termene, che mea! ¡Y es guandan male, no chimucare, juche, vitulí! ¡Y sin boxe no me nuque a mirí curí male! ¡Y sin boxe no curan guarín, que manjarás male! Este es el tercer coloquio al que asisto en Oaxaca. Y yo impulsé a Michael Swanton para que se abriera no solamente para lenguas otomangues y oaxaqueñas, sino también que se volviera un coloquio de lenguas mesoamericanas. No se han animado mucho todavía, porque piensan que van a tener una invasión de especialistas de lenguas mayas, que es la familia lingüística con más lingüistas involucrados. Entonces no quieren que se vuelva un coloquio en el cual la mayoría de los participantes sean mayistas. Bueno, pero de esta manera, con este fondo, el coloquio ha tenido una distribución de ponentes muy interesante, porque esencialmente sigue siendo de lenguas otomangues. Y con una adición de algunos pocos ponentes que trabajan otras familias lingüísticas, esta es la primera vez que tenemos participantes trabajando en lenguas totonacanas y están incluyendo ahora a más lenguas oaxaqueñas. Ahora se ve una mesa entera sobre huave, por ejemplo, que no había habido, y lenguas pames o topames, que también habían tenido una participación muy magra y ahora se ve muy grande la participación de los especialistas en esta lengua. Entonces este coloquio está creciendo, se está volviendo un coloquio muy importante, al que están viniendo ya más mesoamericanistas y especialistas en lenguas no solamente oaxaqueñas, sino de todo el área mesoamericana. Me supongo que conoces más o menos cómo está el sentimiento y la discusión respecto a las lenguas en Oaxaca. El Inale dice que representamos el 47% de la diversidad lingüística del país, en el estado de Oaxaca solamente. Pero bueno, desde esa percepción se ha dado una lucha entre los académicos y quienes quieren llevar esto a la revitalización, hacia la orientación de darle una currícula propia a la educación bilingüe e intercultural que se da en el estado. Y parece ser que en este coloquio no asisten este tipo de grupos, no comparten este tipo de experiencias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no creo que es una lucha, sino que efectivamente hay especialistas en todo. Entonces hay especialistas que se dedican a hacer trabajos X, Y, Z en el área de la lingüística, que es áreas tradicionales como la fonología o la sintaxis, la tipología. Y hay especialistas que se dedican también a hacer otra carrera, que es la carrera de revitalización. Desafortunadamente pienso que México es una carrera de revitalización que no se ha hecho de manera profesional. La gente que se dice que trabaja revitalización realmente no ha tenido un entrenamiento para hacer ese trabajo de revitalización. Entonces, estas personas son amateurs en un campo que requiere una especialización también y no lo quiere reconocer. Entonces el trabajo de revitalización requiere también un entrenamiento fuerte y duro que no ha habido en México y como antes en el siglo XVII había amateurs que hacían diccionarios y gramáticas, ahora en el siglo XXI hay amateurs que creen que están haciendo revitalización lingüística. Este paso se está dando de una manera interesante por medio de las personas que ahora estamos entrenando para ser lingüistas y que afortunadamente en México tenemos la posibilidad de que los... y que no ha pasado en muchos países del mundo, yo creo que México es un lugar privilegiado en que los hablantes de lenguas indoamericanas ahora son profesionales lingüistas. Y de allí esperamos que en un momento van a salir los especialistas que ansiosamente busca ahora el país que se dediquen a la revitalización de una manera profesional. O sea, que no sean avenidos de una forma como está pasando ahora en México. Bueno, yo desde mi punto de vista te decía que es una fortuna hacer lingüística ahorita en México porque como este espacio que vemos ahorita en el coloquio es un espacio donde hay de todo, ¿no? Para mí todos son lingüistas y hay lingüistas que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Australia, como hay lingüistas mexicanos cuya primera lengua es el español y como hay lingüistas hablantes de lenguas indígenas cuya primera lengua es la lengua que ellos mismos ahora están haciendo investigación y como hay lingüistas que su primera lengua es el español y aprendieron como segunda lengua otra lengua y ahora es la lengua objeto de estudio. Entonces hay una gama muy amplia donde se inserta un mundo de gente que es muy interesante y que yo creo que se está dando solamente en México este tipo de situación y no lo veo yo como una situación colonizante ni mucho menos porque yo creo que en ningún lado se va a dejar ahora, en 2012, que la gente haga investigación sin retribución en el sentido de retribuir también académicamente con los conocimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo personalmente, tengo que invertir 90% de mi tiempo a la formación, ¿no? Y esa es la manera en que uno participa en este intercambio. Y los profesores que vienen de otros países lo están haciendo también de otra manera, ¿no? O sea, ellos no pueden venirse a México el tiempo que estamos nosotros para hacer eso, pero muchos de ellos están participando en la formación de hablantes en México. O sea, vienen a dar seminarios, vienen a hacer muchas cosas. ¿Cómo es que se da el fenómeno de que un país con tanta diversidad lingüística, de todo el país, carezca de lingüistas o ya se está revitalizando? En Oaxaca no hay una formación de lingüistas. Y desde esa apreciación hago mi pregunta. O sea, la lingüística es una disciplina que si te pones a ver a nivel mundial también es lo mismo. O sea, el mismo porcentaje de lingüistas que hay en México que son mexicanos en términos de población es lo mismo que habría en cualquier país también del primer mundo. Es un gueto muy pequeño de personas, ¿no? Entonces, por supuesto que México tendría que tener una población de lingüistas mucho más amplia que cualquier país, precisamente por la diversidad lingüística. Pero creo que está creciendo ahora, está cambiando mucho el panorama en México de hace 10 años para acá. Y hay ahora muchos nuevos investigadores hablantes de estas lenguas indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!